Hola, hola, ¿cómo están? Vamos a hacer un proyecto y estamos aprendiendo de calabazas. Entonces, lo que van a necesitar para este proyecto es un plato de papel, van a necesitar tijeras, van a necesitar pintura anaranjada. Si no tienen pintura anaranjada, pueden mezclar un poco de roja y amarilla. Van a necesitar un marcador o un lápiz. Van a necesitar estos palitos del helado o si no tienen eso, pueden traer un lápiz también. Van a necesitar un poco de tape. Si es que quieren y tienen, pueden poner sprinkles o glitter, no sprinkles, glitter. Y entonces también necesitarían un poco de pegamento. Pero no es necesario. Lo primero que vamos a hacer es, esta va a ser una máscara. Vamos a hacer esto, ¿no, Noemi? Vamos a hacer esto, ¿ok? Entonces, lo primero que hay que hacer es dibujar una cara. Yo se lo voy a dibujar y, bueno, yo también voy a cortarlo. A ver aquí. Necesitamos dos ojos, dos ojos, una nariz y una boca. Este marcador ya nos sirve a la basura. Pero entonces vamos a utilizar, voy a utilizar la tijera para cortar. Es más fácil que los padres corten esto para que los niños no se lastimen porque hay que doblar un poquito. Hay que doblar un poco el plato y solamente se hace un triángulo para un ojo. Se lo dobla otra vez un poquito más allá para cortar el otro triángulo. Así, dos ojos. Ahora se va a hacer lo mismo en el medio, se va a dar una nariz. Y también abajo para la boca. Ahí está. Ok, no tiene que estar perfecto, no importa si no está perfecto, eso va a ser la máscara. Y como esto está aquí, está dibujado, entonces vamos a pintar en ese lado. A mí me lo va a pintar con pintura enaranjada. Si tienen pulseras, por favor, muévanse las pulseras hasta atrás. A nosotros no nos importa ahorita si la mesa se ensucia. Estamos utilizando pintura que se lava, o sea que no hace nada. Pero si no quieren un desorden, pueden poner papel debajo del plato para que no se ensucie mucho. Pero nuestra casa es bien desordenada, o sea que no nos importa mucho. ¿No? No tiene que ser perfecto. Mami, ¿tú quieres ponerle glitter? Ok, entonces lo que también pueden hacer es, pueden mezclar un poco de pegamento en la pintura. O pueden agarrar la pintura o el pegamento y ponerlo directamente en el plato. Y después ella lo puede esparcer un poquito con el pincel. Ok. Entonces se está poniendo un poco de pegamento. Les voy a mostrar un ratito. Ahí está. Y ahora lo va a esparcir con el pincel. Ok. Es bueno tener un ayudante. Perfecto. Ahora vamos a poner un poquito de glitter. Ok. A los niños les encanta esto. Y lo único que te voy a pedir, mami, es que lo hagas encima del otro plato. Y lo sacude un poco para que se caiga todo lo que, el extra. Ok. Ahí está su máscara. Y ahora vamos a agarrar uno de estos palitos. O como les dije antes, en esta otra máscara utilizamos un lápiz. Si no tienen los palitos y necesitamos un pedazo de tape. Pueden utilizar cualquiera. El palito grande o el palito, un palito grosso o el palito delgado. El grosso es mejor para los niños porque pueden agarrar. Y ahí está el tape. Y lo voy a poner aquí atrás. Yo creo que necesitas más, bebé. Un pedazo más. Quieren asegurarse que esto se quede porque así no. Listo. Ponte tu máscara. Y tengo un poema que va con esto, que es donde hacen asustar. Les voy a mandar el poema también. No lo tengo ahorita a la mano. Pero aquí está Lucía. ¡Bum! ¡Bum! Si hacen este proyecto, por favor, mándenme una foto o un video para que pueda verlos. ¿Ok? ¡Gracias! ¡Bum! ¡Bum!